empezamos esa semana tuvimos todo un fin de semana con muchos contagios ¿cuántos Margarita? 824 824 nuevos contagios se acumulan este fin de semana y 168 nuevos fallecimientos son cifras muy altas que no nos permiten decir que estamos disminuyendo la curva seguimos seguimos luchando contra esta curva en ascendente en nuestro estado seguimos con cuatro regiones en rojo dos en naranja la que teníamos en amarillo en Teciutlán se nos convirtió en naranja y bueno pues las recomendaciones tienen que seguir siendo las mismas cuando alguien habla de estrategia la estrategia que hemos seguido aquí en Puebla es mantener una posición de rigidez en la disciplina social que recomendamos no podemos nosotros establecer medidas restrictivas a las libertades que inclusive atente contra derechos humanos pero si nos mantenemos estableciendo de manera muy clara la posición del estado frente a la pandemia estamos en rojo y en un rojo que permanece permanece su curva ascendente que no cede que no cede que seguimos pidiéndole a la sociedad que establezca un pacto comunitario que consiste en que todos asumamos un comportamiento responsable en que todos nos cuidemos y cuidemos a nuestra familia cuidemos a los que nos rodean yo la salud en que todo nos rodean